Mi nombre es Federico, pero por la serie me encuentran como trabajador de la tumba de Pablo Bar. ¿Qué tiempo tiene usted aquí laborando? 28 años. Su biografía. Como trabajador de Pablo Bar. Una cosa, ¿usted sabe lo que es el varón del cementerio? ¿Lo que es qué? El varón del cementerio. Antes de continuar con este video, te pido que por favor te suscribas, me regale un like y me diga en los comentarios qué tal te parece el video. Y también no olvides seguirme en Instagram como es Real Belén. Bien, gente, vamos a llegar donde está la tumba de Pablo Gaviria. Está hacia allá. Esa tumba es muy visitada aquí en este cementerio. Montesacro de Itagüi, Medellín. No sé si lo digo bien, Itagüi o Itagüi. Me corrigen si está bien dicho. O está mal dicho. Mi gente, por restricción de la plataforma, me vi a la obligación de omitir el nombre completo al personaje a visitar. Espero me entiendan. Hacia donde está la tumba del patrón del mal, como es conocido. Esa es la tumba más conocida que hay aquí en este cementerio. La de Pablo Gaviria. La de Pablo Gaviria. He visitado por muchas, muchas gente. Gente, esto es casi algo turístico. Aquí vienen personas de todos sitios a ver la tumba de Pablo Gaviria. Vamos a ver. Mi gente, aquí tenemos una persona que se encarga de hacer los tours aquí en lo que es de Pablo Gaviria. Hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Federico. Pero por la serie me encuentran como trabajador de la tumba de Pablo Gaviria. Vengo todos los días a hacer mantenimiento. Déjame decirle, ¿qué tiempo tiene usted aquí laborando? Veintiocho años. Veintiocho años. Dentro de este cementerio. No, después de don Pablo, entré a trabajar con la hermana. Con una hermana de don Pablo. Trabajé un tiempo con ella. Y vengo todos los días a hacer mantenimiento acá. Háblame ahora de Pablo Gaviria. Primero, ¿cómo fue el entierro de él? Dígame, ¿entierro? Estuvo, hubo mucha gente, vino el ejército, porque esto no cabía a la gente acá. Y estuvo esto lleno acá. Eso fue a las cinco, cinco y media el entierro. Lo velaron acá, dentro de esta capilla que hay ahí salas de velación. Y eso estaba lleno. Hicieron mucho daño acá a la gente porque... Estaba completamente lleno. Entonces vinieron acá e hicieron una... Tuvieron que llamar al ejército y a la policía para que controlaran eso ahí. Sí. Pero yo no lo conocí. Decir que lo conocí es mentira. No me gusta hablar con mentiras acá. Pero sí trabajé con la hermana. Ajá. Cuénteme, ¿cómo fue eso? No, que me mandaron a llamar que quería trabajar con ella. Que necesitaba un trabajador para hacerle mantenimiento a esto acá. Y sí, pidieron referencias de mí. Y me dijeron que trabajara ahí y trabajé con la hermana. Después que él... Ok. Por eso le estoy diciendo que otro con don Pablo, no, sino con una hermana. Y mi nombre es Federico y lo hice con mucho gusto. Háblame ahora de Pablo. Ahora vamos como una persona. Háblame ahora. No, de Pablo Escobar yo no sé nada. Dígame lo que usted narra aquí. No. Lo que usted sabe. Ah, no. Su biografía. Como acá, como... Su biografía. Como trabajador de Pablo Escobar. Dicen que no se metía con nadie, que era una persona muy buena gente. Y le regalaba muchas cosas a la gente pobre. Ajá. Dice la gente. Y tienen la serie. Pero trabajé, juez, con la hermana. Entonces, dígame ya en qué año nació, donde nació, como usted lo dice allí en el tour. ¿Quién? O sea, Pablo, como estamos hablando de Pablo. A Pablo, pero le dije yo que lo hiciéramos allá. No, pero vaya dándole, dígale. No, nació el primo de diciembre de 1949 y el segundo de diciembre de 1993. Tenía 44 años. El 2 de diciembre cumple 30 años. Don Pablo nació en un municipio que se llama Río Negro y se crió acá en el municipio de Envigado. Esa es la historia de él. Y ahí sigue el hermano, que es el hermano de Don Pablo, que hace 19 años, en un accidente de un carro que le regaló. Liso. Entonces, ¿cómo cuál es? ¿El hijo de él viene aquí todavía? ¿Cómo es que se llama? No lo conozco. ¿El hijo de él? Esa gente no viene por acá. Que yo sepa, no. Ha venido, pero cuando él viene, yo no estoy por acá. Porque viene muy tarde y yo no estoy, sino hasta la una, una y media. Entonces, no los conozco, ni la hija, ni la señora de Don Pablo. Conozco a las hermanas de Don Pablo y a Don Roberto, que es el hermano de Pablo. ¿Aquí viene, aquí es la tumba más visitada que tiene? Correcto. Con la vía negra, con todos, esos son los más visitados de acá dentro del cementerio. Una cosa, ¿usted sabe lo que es el varón del cementerio? ¿Lo que es qué? El varón del cementerio. Don Pablo. No, 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 no. O sea, mire, mayormente en República Dominicana se conoce como varón del cementerio a la primera persona que sepulta en un camposanto. La primera persona que sepulta. Cuando comenzó el cementerio, ah, no. ¿Aquí no se usa eso? No, 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 aquí no. Nada. Y decirle, y a mí decirle mentiras, no, no, sí. Ok. ¿Para qué le voy a decir yo mentiras? No. Aquí le traen, ¿qué le han traído a Pablo? Los turistas le traen flores, le ponen estampitas, rezan. ¿Y? Oraciones y cosas así. Claro que sí. Y le rezan y piden por él y vienen a que les haga milagros. 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 La gente viene y hace milagros ahí. O sea, que hace la función como si hubiese sido un varón del cementerio de lo que, por ejemplo, yo conozco allá. Eso, eso, con un santo, sí, así es, sí, así es. ¿Cuál es el nombre suyo? Repítame. Mi nombre es Federico, pero por la red me encuentran como trabajador de la tumba de Paco. ¿Listo? Sí, usted da mucho tour. ¿Cuánto tour al día usted da, más o menos? Hay veces que hago 10, 12 tours o 15, pero como yo no trabajo en Alta Laguna. ¿Y habla inglés usted? Nada, no lo sé nada. Ah, por eso, si te voy a hablar inglés, consiguiera más. Ah, sí, claro. Dígale adiós a la gente de Real Belén. ¿De dónde? La gente de Real Belén. Bueno, a la gente de Real Belén. Hablan con Federico, el trabajador de la tumba de Paco. Y nos encontramos aquí con el amigo. En el cementerio, jardín de Montesacro. Y un saludo para Belén. ¿Es Real Belén? Real Belén. No lo pronuncio bien, pero ahí nos va muy bien. Mira, Miguel. Ahí dice Pablo. Dice que nació en diciembre primero de 1949 y falleció trágicamente diciembre 2 de 1993. Dice, fuiste un computador de sueños imposibles, más que allá de la leyenda, que hoy simboliza poco, conoce la verdad, esencia de tu vida. Miren, ahí está sepultado el hermano pequeño de Pablo II, se acidentó y falleció. Aquí están los familiares. Esta es su madre. Hermina. Desculpa. Los familiares. Ese fue el que falleció con Pablo. El llamado el limón, que en la serie le decían el cítrico. Ese era el padre de Pablo. Señora, en lo que yo estoy aquí han venido varios grupos. Aquí vienen, les presentan la tumba. Una cosa, mi gente, Pablo, siendo como lo que conocemos, como un varón del cementerio, aunque no fue el primero sepultado de este campo santo, pero aquí vienen muchas personas y le traen flores. A veces le dejan cartas, en modo de que Pablo le ayude, ya que sea con idea, gente con idea para conseguir plata y cosas así. Esa creencia hay aquí en este cementerio de eso. Miren lo que les digo, mi gente. Miren, un grupo sale y entra otro grupo. Eso le dan la charla ahí de quién fue él. Miren, están hablando en inglés. Miren, están hablando en inglés. ¿Qué pasa? mi gente aquí le traemos un bello girasol de parte de toda la comunidad de Real Belén quiero decir que Pablo es un personaje muy querido por mucho y aliado por otros ya ustedes saben y así viceversa pero en este caso estoy visitando su tumba así que ustedes saben como siempre le pongo una hermosa flor así que vamos a ponerle este hermoso girasol a don así vamos a ponérselo por aquí ahí está de parte de toda la comunidad de Real Belén un salón y de parte de la ciudad de la ciudad La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video.